Es Radio. Son las dos de la tarde, es la una en Canarias. Servicios informativos. El día tiene una protagonista y se llama Paz Esteban. Tal vez usted recuerde vagamente este nombre. Es la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia que fue fulminada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque no logró que dimitiera, que era lo que pretendía Robles inicialmente. El gobierno entregó su cabeza en bandeja de plata porque se lo exigieron los independentistas que reclamaban responsabilidades después de que trascendiera que el gobierno había investigado con el programa Pegasus al entonces vicepresidente del gobierno catalán, que era Pere Aragones, para intentar tapar todo aquello. Esto también lo recordará usted. Se montó una cortina el gobierno, una cortina de humo autodestructiva, desvelando que el teléfono del presidente y de algunos ministros también había sido infectado con Pegasus. Se formó un escándalo que nunca terminó de investigar. ¿Por qué? ¿Nunca se terminó de investigar? Porque aunque el gobierno dijo que se llegaría hasta el final, no ayudó mucho al juez de la Audiencia Nacional que dejó el asunto en un cajón por falta de colaboración de dos gobiernos, el de Israel y, por supuesto, el de España. Entender el contexto es esencial para abordar la comparecencia de Paz Esteban a la que se cita a declarar por ser supuestamente la responsable de haber infectado con Pegasus el teléfono del hoy presidente catalán, que es quien presentó en su momento la querella. De momento que Paz Esteban tiene la oportunidad de explicar, si es que quiere hacerlo porque puede acogerse también a su derecho a no declarar, cuál fue la razón puede explicar por la que el CNI que ella dirigía decidió espiar a Pere Aragones. En otras palabras, lo que el juez intenta conocer es si este espionaje fue legal y estuvo sostenido por una motivación legítima como la de neutralizar a quienes intentaban poner en jaque la seguridad nacional y desestabilizar al Estado o no se hizo. Y también se trata de esclarecer qué tenía que ver en todo esto Pere Aragones. Miren, en el año 2019, cuando ya llevaba a Pedro Sánchez gobernando más de año y medio, esto es importante y ahora verán por qué, la inteligencia española creía que Pere Aragones era el cerebro de los CDR y por eso en el gobierno de España entendieron que espiarle, como reclamaba el CNI al Tribunal Supremo, pues era una cosa que precedía y procedía, evidentemente. Bueno, un poquito más de contexto. Miren, estamos hablando de 2019, un momento en el que el gobierno de Cataluña miraba con mucha simpatía a los CDR que protagonizaban actos de terrorismo callejero, del mismo modo que Pedro Sánchez también miraba con muchísima desconfianza al gobierno catalán y criticaba a los violentos, visitaba a los policías agredidos en aquellos días y miraba con desconfianza, por supuesto, al presidente catalán Quintorra, de quien decía no condena el independentismo, no condena lo que está pasando en las calles de Cataluña, por ejemplo, en la plaza de Urquinaona, que fue lo más grave y en lo que se está centrando el juez García Castellón. Bueno, generaba tanta desconfianza el gobierno catalán que se abrieron líneas de investigación, de las cuales habló, por cierto, el presidente del gobierno Sánchez, que andaba denunciando que había grupos violentos que tenían relación con altos mandos del independentismo. El presidente estaba bastante al tanto de las pesquisas y así lo manifestaba en una entrevista en Telecinco. Bueno, hay distintas líneas de investigación. Una tiene que ver con los más de 200 detenidos que ha habido durante estas últimas semanas. No va a haber ningún delito que quede impune. Esto es una de las máximas que ha repetido el ministro del Interior y que el gobierno de España va a aplicar. En segundo lugar, hay que ver exactamente estos manifestantes que han producido estos actos vandálicos y también cortes en infraestructuras estratégicas, como es, por ejemplo, la P7, la responsabilidad administrativa y eventualmente penal que pueden tener. Y finalmente, otra cuestión distinta es ver si existen vínculos entre responsables políticos y algunas plataformas que llaman a la agitación y a la violencia. ¿Pero no hay ningún dato que pueda avanzarnos sobre esto? En esta cuestión no puedo adelantar ninguna cuestión, pero sí que le puedo garantizar que los servicios de inteligencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están detrás de esta cuestión y que vamos a llegar hasta el final. Hasta el final ahora, a día de hoy, es la amnistía. Pero bueno, lo que no podía decir en aquella entrevista Pedro Sánchez era que sospechaba el CNI y con total probabilidad él también pensaba que Pere Aragonés era la cabeza del CDR. Y por este motivo, se decidió con el beneplácito del Palacio de la Moncloa empezar a espiar a Aragonés. Porque el control del CNI lo ejerce el gobierno, saben ustedes, que a principios de año fija la estrategia que se va a llevar, la estrategia que se revisa y que se renueva si es necesario cada tres meses. Entonces, la tutela la ejerce el gobierno, que está al tanto, por supuesto, de lo que hace el CNI. Y las investigaciones y el espionaje a Pere Aragonés comenzaron en otoño de 2019, insistamos en ello, cuando ya gobernaba Pedro Sánchez. Es decir, que no sólo espió al independentismo el gobierno de Rajoy, esto que se llama ahora Operación Cataluña, sólo faltaba que nos lo investigasen cuando dieron un golpe de Estado, pero no sólo lo hizo el gobierno de Mariano Rajoy, sino que también lo hizo Pedro Sánchez. Y sus motivos tenía, porque Sánchez desconfiaba tanto como Rajoy de los independentistas. Claro, todo esto cambió, porque en 2020 Pedro Sánchez empezó a necesitar a los independentistas, firmó con ellos un pacto de investidura, y entonces todos se volvieron buenos y beatíficos. Y entonces Pedro Sánchez empezó a indultarlos y ahora mismo a amnistiar a todos aquellos y los delitos que hace tiempo le parecían al presidente totalmente execrables. Y este fue el motivo por el que echaron a paz a Esteban, que hoy comparece. Es importante el contexto. Y es importante recordar que este espionaje aragonés se prolongó durante año y pico mientras gobernaba Pedro Sánchez. Vamos a volver a insistir en ello. ¿Y cómo nos hemos enterado de esto? Pues miren, porque entre los acuerdos de gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña, los de ahora, los de esta legislatura, no los de la anterior, sino los de esta, entre los acuerdos estaba desclasificar toda la información referente a este caso. Y el gobierno lo hizo. Bueno, lo hizo sin caer en que en toda esa información figuraba negro sobre blanco que mientras gobernaba Pedro Sánchez espió a los socios. Es decir, tiro en el pie. Es más, el pasado 16 de enero, era martes, la mañana en la que se desclasificó toda la información, el gobierno presumió de transparencia. Y mientras acusaba a Mariano Rajoy de las vergonzantes y bochornosas escuchas y las investigaciones que le hicieron al independentismo, pues venía a decir que ellos no. Ellos, por supuesto, ellos, por supuesto, hacían las cosas bien. Y que con Pedro Sánchez no se espiaba. No, 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 no. Adelante, Pilar Alegría, ministra, por todos aquí usted pecho. También quiero decirles, con la misma seriedad, lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de mi país. Decirles claramente que estas actuaciones vergonzantes y bochornosas... Presidenta Teresa Rivera, que insinuó que este juez prevarica y desde Esquerra, desde Esquerra no tienen tantos miramientos. Lo dicen abiertamente. Teresa Jorda, por ejemplo. Eso es meterse en un proceso que no toca. Eso quiere decir prevaricación, directamente. ¿Está prevaricando García Castillo? Absolutamente. Absolutamente. Lo primero que se me pasó por la cabeza es que este señor se inventa acusaciones a medida que la ley avanza. A medida que la ley avanza... Y este es un argumento que está haciendo fortuna, pero que tiene un punto débil. Porque si el juez García Castellón fuera tan civilino, tan malvado y tan prospectivo como dicen, si realmente quisiera que Puigdemont no escapase de la cobertura de la impunidad, se callaría, guardaría todos los autos en el cajón y dejaría que se presentase la ley sin decir absolutamente nada. Se limitaría, por tanto, a esperar, sin aportar ni una sola pista, aguardando que Puigdemont se diera el batacazo y el gobierno con él también, pensando que estaba blindado sin realmente estarlo. pero el juez no está haciendo esto. Y a algunos se le ha pasado por la cabeza que García Castellón puede estar simplemente haciendo su trabajo, que es investigar. Se le ha pasado a alguno por la cabeza. Pues a ninguna de las especies de la fauna política presidencial se le está pasando esto por la cabeza. Siempre es mucho más útil pensar que hay un juez que está prevaricando a que esté haciendo su trabajo. A ninguno de los de la fauna se le pasa por la cabeza. Así que recurramos de nuevo al mayor experto en fauna ibérica que hemos conocido para que cierre el este editorial y ubique perfectamente a la política española. Se preguntarán los amigos de la fauna ibérica que dónde se puede encontrar hoy en España semejante paraíso zoológico. En muy pocos sitios. Es noticia.